Buenas noches Buenas noches Qué gusto estar en este show Con todos ustedes Buenas noches El aplauso Venga Oye Hay cuatro lugares vacíos Pues es que la gente A veces se muere Tío Robert O sea Hay veces que Hay gente que no lo logra Que en el camino Pueden no llegar Y valió madre Yo les dije Que si tenemos otro borracho Lo sacaran del marqueteatro Pero espérense A que empiece el show No mames Si tú vienes solito En medio de esos dos Dijeron Como que le cagas A mucha gente No o sea A lo mejor apestas No yo pague de a 500 Pero no hay pena Cuánto es del corona Lo que gastaste Más de lo que dijimos No mames Güey Cuánto fue No dilo Dilo No dilo Sin pena ¿Eres Paco Maya? No verdad Pensé Que no te dé pena Tener dinero Güey ¿Cuál es el pedo? 10 baros ¿Te costó? 10 baros Ir al corona Güey Pero se la vas a mamar A Miley Cyrus ¿No? O algo así O sea Te van a pasar A saludarla O algo por el estilo ¿No? Si esperemos Por 10 mil baros Ya cuestan los festivales Tío Robert Te digo que cobramos Bien poquito No cuando mi hija Si güey La verdad si güey Dos por uno está caro Ah hijo de la verga Empezamos fuertecitos Empezamos fuertecitos Pincha Ana Julia Es bien llevado Ahorita vas a ver Pincha Ana Julia Ahorita vas a ver Pincha Ana Julia Es un güey Para quien no entendió El chiste No sé si es Ana Julia O le va a ayudar a Putin En la segunda guerra mundial Liderando a Corea Kim Jong-un Te pareces ¿No? Ya te lo han dicho ¿No? No mames Que no te han dicho Que te pones al Pinche líder De Corea del Norte Ven a tomar este güey O sea Estoy loco Estoy pendejo Son igualitos güey A ver que se levante Y de la vuelta Da la vuelta Que te vean güey Que te vean Opa ¿Cómo estás? Es de acuerdo Es sorprendente No mames güey Sí da miedo Que de repente Mande un misil Desde aquí güey Sí güey Así que diga Como Me vine a divertir Un ratito güey Sí güey Oye Ahorita Estaba acordándome güey De que Tú te enteraste De lo que pasó En Corea del Sur ¿No? Del evento En el que fue Multitudinario Y hubo Fíjate que Ahí sí puedes Puedes morir Por presión social No O sea Ahí sí Presión social Es un juego De palabras Ni siquiera me da gusto Que se muera Ni nada O sea Pues está mal La presión social Y que se muera La gente güey Está muy mal Que se muera La penchigente Te voy a decir Otra cosa Hoy En la mañana Jugó México Contra Polonia Sí Me Contra Polonia Pendejo Quien jugó Contra Polonia Es Putin Y Rusia Pues sí Es contra Polonia No A ver No 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 sean pendejos No me refiero A hoy Polonia del Norte No Pendejo Polonia del Norte Polonia del Norte No No sean pendejos O sea Hoy El día Que se está Transmitiendo El programa Ah Ah Con eso No son esta gente Así Está pendejo Ese gordo Loco Se volvió loco El gordo Loco Hoy jugó México O sea La grabación de hoy Jugó contra Suecia O sea Y perdió 2 a 1 Y con eso Con eso se van al mundial Así de que O sea Cuando se grabó Jugó contra Suecia Pero el día que Cientos de miles de personas Y no nomás 200 También lo mamen Ahora se van a ofender Por eso Chingada madre A ver A ver Esperemos que le ayude A México Chido Contra Polonia Si no Seguro no O sea Pónganlo en los comentarios Si nos ganó Polonia Ya valió verga O sea Se les dijo Se les advirtió No sé La única esperanza Que tenemos Es que estén bien tristes De que Putin Ya empezó a bombardear También Polonia Y que digan Chale Se murió mi papá O algo así Que no jueguen Que estén bien desconcentrados Los polacos Wey Y no jueguen chido Che le van dos Que así de wey Se me murieron tres primos hoy Wey No estoy No estoy al cien O que digan Voy a meter un gol Por cada primo Que se me murió O sea Están las dos probabilidades Es más Ya está yo La tercera guerra mundial Para hoy Que se iba a estrenar Y ya ni se vio nada Wey O sea Pinche Alan No alcanzó ni a estrenarlo Explotó el mundo Completo Te calmas eh Pinche Kim Jong-un Te calmas eh Queremos ver el mundial Cabrón O sea Oye Ya fui a ver Wakanda Forever Con mi señora Y mi hija Y tuvimos que ir En autocinema Porque Porque pues sí Si lloraba la niña Y todo No quería que me dijeran Esa pinche niña Ya ves que Cuando estás en el cine Así dice Sí Cállate culero Y la ña O sea Sí lo hicimos Para que no No pasara así Y sobre todo Porque pues a veces Le da hambre a la niña Y pues Sabes como Pues hay que sacar Una bubi De vez en cuando O sea Esas cosas No está tan cómodo Hacerlas en un cine Abiertamente Y después me puse a pensar Que muy probablemente Todos los que estaban En el cine Pues tenían Una chichi de afuera Pero unos para fajar Unos para En cada coche Había una chichi de afuera Ajá En cada coche Había una chichi de afuera O sea Mínimo Mínimo una La del vato Eh ya te invité a algo Ándale Este Mámame una chichi Sí Chúpame una chichi Ándale gorda No te estoy diciendo Que me chupes la verga Pero una chichi Que te quita una chichi Y me la rasure Me la rasure Bueno ¿Y le gustó a tu hija? Pues estuvo despierta Un ratito Y medio andaba viendo Pero sí Es que también Iba mi hermano Y mi mamá Es que también No vio la uno No le entendía tanto Pues dijo No Pues no le agarro tanto el pedo ¿Cuál es cuál? Y así ¿Quieres el pantera negra? Sí Y estuvo chido O sea Me di cuenta De que Es buena Buena manera Porque ahí ni te están chingando De que Ah que metiste De chacharas O de ¿Sabes? Como de De comida O sea No es nada sano No crees que metimos lechuga O sea Pura mamada Metimos O sea Doritos 3D Papaya y platanito Papaya y platanito Me chingó un platanito Y ya Pero sí Buena experiencia Pero La verdad es que La película Tiene escenas muy obscuras O sea Oye No seas racista O sea Güey Costaba un chingo de trabajo Entender qué estaba pasando Güey Te lo juro Güey Porque Entre la oscuridad De que Pues es una Es una proyección En un autocinema Y no está completamente Oscuro alrededor No No entendías lo que estaba pasando Decías como A la verga Es este noche Güey No mames Pinche película Que escogimos Güey Negros contra morenos No se ve nada Güey Lo más obscuro Que puedes ver Es una escena De sexo Entre negritos Sí Negros y morenos Sonrían No sean culeros Pero o sea Sin racismo Güey O sea Pues así se veía Pero en las escenas De día Puta Güey No mames Sí está cabrón Todo lo que sale ahí Las armaduras Y todo Porque ya ves Que en Wakanda O sea Sí Muy en chanclas Pero en aves O sea Sí es como Muy así Pero dices A la verga Sí Pero Pero pinches Navesotas Güey Dice uno A la verga Güey Esta civilización Es otro pedo Güey Y luego también La maya Ya empieza a jugar México también Ya también entra en el juego Y pues de noche Y todo el pedo Sí sale ahí Qué bueno Yo pierdo la ilusión Que tú Un 5 o 6 años Tengas un Pues un personajito Yendo al universo Marvel No mames Güey Pues he dicho Mamar Coger Y todo ¿Tú crees que Disney va a voltear A verme Güey? O sea ¿Cómo ven si contratamos Ese discapacitado Y nosotros Te han mamado el culo? ¿Tú crees que En algún momento Me van a contratar Güey En Marvel Güey No sabemos Güey Nah güey A menos que haya En DC A menos que la misión Sea contratar un superhéroe Que tiene Tourette ¿No? Así como Él es Él es vulgarcín Güey Así de Avengers Chica tu puta madre Assemble A lo mejor puede ser No sé güey Ah perra culo Sí La primera vez Que sin querer No sé güey El Capitán América Mata a un pendejo Así de Que avienta el escudo Y Ah este pendejo Se cruzó Sí Y tú así de Ah ¿Tú crees que Solo puedo hacer Papeles de pendejo? O sea ¿Tú crees que Es Casting así Necesitamos que Es que En el guión El Capitán América Mata a un pendejo ¿A quién llamamos? Sí Y yo ahí ¿Qué anda güey? ¿Cómo están güey? ¿Y tú pasando güey? Ese Ese así de Pendejo Ya no es Ya el bastón No es demasiado Oiga señor director No tráetelo Tráetelo Así Así de pendejo Así está bien Así se ve perfecto güey Sí Y fue de grata experiencia ¿Tú qué hiciste esta semana? Fui a Costa Rica Yo estaba pendejo ¿Entonces qué preguntas imbécil? Pues sí ¿Pero qué hiciste Cuando no estaba yo también? Ay También cuéntame Tu semana O sea ¿Dónde comiste? Ya de esto se trata este programa Sí, sí, sí Te voy a decir Que vi la miniserie documental Ah chica tu madre güey Ah qué puta hueva No, no Es algo Es algo pop Este Algo que puedes entender Todo lo entiendo Nada más me da hueva Pero lo entiendo O sea No, lo de FIFA Lo de FIFA verdad Lo de la FIFA güey Que un chingo de corrupción Los entre hijos de la FIFA güey En tres hijos No mames No en tres hijos No es en tres hijos Sí Hay cuantos hijos En tres hijos de la verga En tres hijos de la verga En tres hijos de la verga Sí güey Lo de toda la corrupción En la FIFA Y todo el pedo Sí O sea que Es que si es una la nota Tío Robert O sea Todo lo que entra de dinero Al país Debe ser incalculable Para el beneficio O sea yo creo que México Sí daría una mordidota De eh güey Eh güey Aquí hay 50 millones de pesos güey Pero que sea aquí No seas así Pero fíjate que Según esto Los subordinados Ni siquiera son de tanto barro Porque ahí tú estás hablando De dos millones y medio de dólares güey Y no güey Dicen que Qatar Que un milloncito Ay no Qué mamada güey No pues no güey O sea Pues debería Perú sí se puede juntar Así una laneta De que eh güey Que por ejemplo Para el voto De los países del Caribe Les dieron 40 mil dólares A cada uno 800 mil pesos Si es una lana No te compras un depa En Chima No O sea Apenas O sea ya Es bien poquito dinero 800 mil pesos Por la inflación Y eso O sea Si es una liviane Pero no te resuelve Toda la vida güey Sí no es O sea 800 mil pesos O sea Es una buena lana Sí sí es una liviane La neta sí es una liviane Sí pero o sea No eran tan grandes Los sobornos También yo decía Nah mames Pues hubieras pedido más O sea 800 mil barros Es lo que gastas en comida Al año tú güey O sea Ojalá güey No mames Ojalá Tampoquito No mames güey Me sale más barato Contratar un mundial Que seguir comiendo güey O sea Jálense a mi cocina Un mundial así ¿Te imaginas que un día Estuvieras en tu casa güey Haciéndote un huevito Y de repente Token a la puerta Abras Messi Te dice ¿Me das? Diego Schoening ¿Me das así? ¿Me das? No del huevito Penderás Luego luego Ay me das No Messi mejor tú a mí Pues es que así cocino Yo mis huevos revueltos O sea me das El huevo revuelto No le dirías que no a Messi No pues no 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 Limpiarías así de Dame dos minutos Ay Messi Perdón güey Perdón este desmadre Así Está bien tirado Es que ayer fuimos Al autocinema con mi niña Pero pásate Pásate Pasa Pasa ¿Qué quieres? Amor Amor Llegó Messi Amor Está Messi aquí Ya deja de decir Pendejadas cabrón Desde ayer Que te sientes Pantera negra Ya güey Es que mi amor Seguro que está Messi Mi amor Se acabaron los yogur Salpura ¿Quieres un yogur Messi? Tienes un yogur Pero le decías ¿Quieres un yogur? ¿Quieres un yogur? ¿Quieres un yogur Messi? ¿Qué te tomas Messi? Le echo unos frutilupis Tú dime ¿Te gustan los chachitos? ¿Te gustan los chachitos? No, siéntate Siéntate Ay perdón Todas las cruces Es que soy un buen cristiano Ay no es No es cierto No es cierto Tranquilo No te enojes No te vayas ¿Qué haces aquí? ¿No nos ibas a ganar mañana? ¿No le ibas a ganar a México mañana? Sí No, ¿qué haces tú? Que estás en tu casa Así bien tranquilito Tocan Diego Schoening A revisarte el baño Así de Vamos a ver Con Pato Purifica El reto de Tus cacones A ver tío Robert A ver si es cierto Tus cacones A ver tus cacones Que te avientas A ver si limpian chido En tu casa ¿Sabes qué le diría? ¿Qué? Le digo Sí Diego Pero antes Siéntate Diez minutos Y me vas a platicar ¿Qué se siente? Haberse cogido A Vivi Gaitán A Talía A Paulina Y después Acabar revisando baños Si no vas a estar culero ¿No güey? Sí güey Cuéntanos ¿Qué se siente Haber estado en la cima Y luego aquí Viendo cómo caga la gente Y luego acá viniendo A mi baño Sí El salvo Me salva Sí Órale Venga El diccionario La sección del diccionario Y hoy tenemos una sorpresa Aparte del diccionario Mi tostadita Un aplauso a mi tostadita Acabo de decir un aplauso a mi tostadita Sí sí vi que estás bien O sea Todos podrían salir en una película de Marvel Todos los que le aplaudan a una tostadita Este A ver ¿Qué letra? ¿Qué letra? ¿Qué letra? H Ay se pusieron de acuerdo ¿Qué cabrones? O sea A ver A ver A ver A ver Este Hostia Con H Hostia Hostia puta Hostia 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 Va a decir Va a decir que es Un putazo O Ajá O Oblea Hecha con harina Huevo y azúcar Batidos en agua O leche Bofetón Golpe Pan Asimo Que el sacerdote consagra Durante la misa Se supone que ahí viene el cuerpo de Cristo ¿No? Ahí viene Sí Ahí lo trae Así como que Sabes que yo nunca quise tomar la hostia Porque no Con la suerte que tengo Me dan el cuerpo de Cristo Y me toca el pito O sea No el padre O sea El cuerpo de Cristo A ver A ver ¿Qué parte es del cuerpo de Cristo? Pues es surtida O sea Ya no hay maciza Ya nada más Queda surtida Te tocó machito No tendrá maciza con cuero de Cristo Por favor No Macita con cuero de Cristo No Como que Cristo me dio el buche No Sí No Sí De abdomen No Abdomen bien Abdomen bien De Cristo bien Déjame hacer algo Sí A ver Un aplauso a mi tostadita Me cago en la hostia Con ustedes Tostadita 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 Es la gran Es la gran ¿De qué es? De Es de pollito Con lo que te encanta la polla A ver Ya vamos a seguir con el programa Hostia Me cago en la hostia Tío Robert Es uno de los insultos De los españoles Como Algo le sale mal Y joder Me cago en la hostia Sí Y es ofensivo Pues yo diría Como oigan No se supone Que esa religión Que nos trajeron Era muy sagrada O sea Sí No No hagan eso No la respetan Imagínate que digo Me cago en Kukulcán Así alo Me cago en Kukulcán Me cago en Tlaloc Pinche Pinche rayo en el ano No porque Tlaloc No se anda con mamadas Si está cabrón O sea No puedes andar diciendo Esas cosas Sí No Hostia ¿Te gustaba comulgar Tío Robert? Como que daba una sensación De que eres más verga Que los demás de la iglesia Como que Si te ves así Te paras a la fila Y lo ves con cara de Ah pecadores ¿Cómo están? Voy a Voy a comulgar No sé Si ¿Qué hicieron esta semana? Como para no comulgar Pero Yo estoy sano Usted señora Se ve que mamó culo Yo estoy sano Yo estoy sano Y le decían Espérate unos años Y Cristo Ah con que burlándote Con que burlándote Ah con que Quién sabe qué pieza me tocó Pues en el cáncer Te tocó rodilla ¿Cómo ves? El cuerpo Sí güey Yo creo que Yo creo que Los que me hicieron la biopsia Lo agarran así Del cuerpo del cojo Y ponle Ponle etiqueta güey Los medios de la abuela Llévalos al análisis No pero Es que los españoles Son muy raros También luego Se cagan en la leche Dicen me cago en Dios Dicen así directamente ¿Me cago en Dios? ¿Me cago en Dios? Así son los españoles Me cago en Dios O sea Sí pero no No O sea No Hasta yo tengo mis límites Güey O sea Mira Sí soy medio acá Medio blasfemo Y sí digo Maciza de Cristo Y así pero Pero ya aventarte un cacón En Dios Eso sí No Bueno a ver No dicen por ahí Que Dios está en todos lados Pues sí Pero pues no en este retrete Del aeropuerto No seas cabrón O sea No en este baño Del ETN Rumbo a Morelia O sea No en este Dipen Los viernes En los que Dios No 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 está O sea no te cagas en Dios Ok A ver tú Oh dijeron la O La O No sé si gritaron una letra O a la que más te pareces ¿Sabes? O pensaron que yo era caballo Yo parezco R Vale verga Así como Una patacina Así Parezco R Saluden a la R Una derechita y una no Ofrecido Ay ¿Por qué escogiste esa palabra? No pues fue la que salió Dice Dícese De la persona Que espontáneamente Se ofrece ayudar a los demás O hacer algo por ellos Adoptando generalmente Una actitud servil El cojo ¿Por qué? El cojo ¿Por qué el cojo? Sí Pero es que Ustedes lo están diciendo De insulto De ¿Qué onda Franco? ¿Te la amamos? Sí va No es el piropo De que no El cojo una vez Me ayudó Y así Pero sí soy ofrecido O sea como que No como crees O sea Entra alguien a la casa Pon tu Messi Así que ¿Qué te tomas Messi? O sea Cualquier persona Es que te sirvo Un vaso con agua Una coquita Un Algo O sea siempre hay algo Que ofrecer en la casa Una chupadita Sí Un perrito Un perrito Dulces con droga ¿Qué quieres O sea ¿Qué te ofrezco? No o sea Hay que ser educado Tío Robert Tú eres de esos Que sí recibe a la gente Bien en su casa ¿Eres ofrecido? Sí en mi casa Tú lo sabes Yo cuando abro mi casa Les invito de comer Quiero que la gente Esté chingona Que se sienta a gusto En mi casa Ya si después Me traicionan Bueno es otra cosa Pero siempre que le abro mi casa Alguien es porque Es alguien que Respeto mucho Valoro mucho Quiero mucho Porque para eso es mi casa Para la gente que quiero Y que me quiere ver bien Aunque a veces Ese güey me da asco Haber trabajado con él Y así Todo eso Ya te lo sabes Bueno Quiero que sepas Tío Robert Que fíjate que sí Me has tratado bien En tu casita Bien Bien Sí Yo creo que si un día Te cancelan Sí diría Te apoyo amigo Antes de que Puto viejo Me das asco Fíjate que Me gusta ser De esas personas Congruentes Y apoyarte Yo también cojito Yo también cojito Sí no La verdad es que Todo bien Ya ves que Es más cojito Te voy a dejar pasar A mi baño Ya no al de las visitas Ah sí Como a Diego Schwenning Para que veas que Sí Al mismo que pasó Messi Sí No pues muchas gracias Gracias Pero luego también Hay ofrecidos que caen mal Hay algunos que dicen Ya estuvo Como cuando estás comiendo En un restaurante O en un local Y que están mame y mame De que todo bien Y así te ven comer Y tú Sí güey O sea pues es un tlacoyo ¿Qué puede ser? O sea No está tan difícil Todo bien Pues sí güey O sea tampoco soy tan pendejo Si necesito algo Si necesito algo te voy a hacer ¿Sabes cómo? A mí luego me molesta Cuando vas llegando Pides No te han traído Todo bien Y tú Salvo que no me han traído Nada cabrón Pues todo bien Todo bien Todo bien De que ya me preguntaste Seis veces que si todo bien Y ya está todo mal O sea Sobre todo cuando hay Una conversación importante Así de que Y entonces mis papás Están al borde del divorcio ¿Todo bien? Sí todo bien Muchas gracias No con su papá Digo Como te decía Tengo una comezón rara Este ¿Sabes? O sea Les vale verga Que interrumpan así A los ofrecidos Todo bien Necesitan algo En casa del Toño Siempre el jefe de meseros Como que viene Dígame Si no te reviento Uno de estos culeros Siempre es así Lo habla del cuello Así de ¿Todo bien? Le trajeron en putiz A su flan de la abuela No sí sí tranquilo O latigamos Estos hijos de perra Como siempre Si saben que son robots No, no, no No sienta piedad Por estos culeros Todos estos Los sacamos del reclusorio Si no sirven Por lo menos 74 platos De pozole al día Los regresamos Yo creo que ese es El secreto Sí, sí, sí No te ha pasado Algo bien racista Y la neta me da culpa Pero quiero saber Si a todos nos pasa Que en lugares Donde visten A los meseros igual Y que empiezas O sea, a dudar Dices ¿Era ese o era ese? O sea Sí nos ha pasado A todos, ¿no? Y no es racismo Nada más O sea, dices Eh, no los vistan igual Están igual Están igual de morenos Están igual O sea, los dos Y luego con cubrebocas Que vergas Voy a saber cuál es cuál Oye, güey Tiene tiempo que te pedí Un agua Nunca en mi vida Lo había visto, señores No, pero Está cagado Porque este güey moreno Sí, güey Y el mesero así de puta ¿Cuál era mi mesa? Al primer pendejo Que pregunte cuál es su mesero A ese lo llevo Es que sí, güey O sea, y no es racismo Somos todos igualitos, güey O sea, ese es el pedo, güey Yo sí me diferencio un poquito, güey No por blanco, eh Sino porque estoy chistoso Gordo, papado Sí, sí Este kilo de barbacoa Para esa mesa Que tiene ocho platos En fila, güey Formados Sí Sí, sí, pero No, no es racismo Sí, 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 pero Sí, 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 sí Pero es que estabas hablando Tú, pendejo Sí, 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 a huevo Te callaste solito Sí, sí, sí Lo que estoy diciendo Me refiero a otra cosa Aquí adentro Chinga tu madre, güey Es que te ha caído Que tú solito te callas Sí, sí, sí Ya hablé mucho de eso Bueno, bueno Avétame un pinche diccionario Todo ofrecido A ver, échale V, V, V A ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómete una tostadita De pollo A ver Ahora sí ¿Se te cayó, pendejo? Tostadita Tostadita Me mamá que la gente Grite tostadita A ver ¿Cómo tiene su piel el cojo? ¿Cómo quedó la carrera del tío Romer Después de los TikToks? Ah, mira, sí me defendí Hijo de tu puta madre Varilla Varilla Barra generalmente De metal larga y delgada Cada una de las tiras Que forman La armazón De un abanico Para aguas, etc Barra larga y delgada De hierro Que constituye El armazón De los cimientos Y del edificio Una vez Se cubre con hormigón Eso es varilla Tío Romer ¿Nunca te pasó Nunca te pasó Que en tu casa Había varilla suficiente Para echar otro piso Pero nunca lo echaron? O sea Es que es lo que dicen Y que solo servía Para echar así Un envase de pet En medio Así de que bueno Este envase de fresca Aquí va a vivir En medio de estas varillas Es que se supone Que si dejan la varilla Para después construirle Otro edificio Porque Otro piso Otro piso Porque eso le mama A los pobres Soñar Les encanta pensar Que algún día Va a acabar esto Algún día voy a tener Dinero suficiente Para echar un colado No, pero a los pobres Les mames Estar echando pisos Así de no Es que sí Luego pasa Que está la casa grande De una colonia pobre O sea es así como Culera, culera Ocho pisos Culera, culera, culera Bueno por lo menos cuatro Me mamé tal vez ocho Pero unos tres pisotes Y que si dices Ay estos güeyes Yo siento que la torre latino Así empezó a ver Una familia pobre Y dijo Deja la varilla Deja la varilla Deja la varilla Vamos a echar otro piso Y de repente Dije Oye vamos cuarenta ¿Qué hacemos? ¿Qué haces que llegas A la cima de la torre Eiffel Y dices Ay chica Hay esta varilla Que no es una antena Es una varilla Es varilla Nada más querían echar así Otro obelisco encima Sí güey Yo tenía muchos amigos ahí En mi pueblo de Santa Cecilia Puta Cómo les me van a pensar Que iban a echar otro cuarto Arriba güey Dicen no Es que ahora sí Ya vamos a echar el cuarto Y como que Como que ahorraban Pero no en dinero Sino en material No güey O sea tenían Pinche torre ahí De grava güey De hace tres años güey Dicen no no Espérate ¿Por qué están jugando Con la grava? La están tirando No esa sí sirve Es para cuando echemos El otro piso A mí me pasaba güey Que en la azotea Teníamos así Como unas hileras De tabique Que pensaban usar un día güey ¿Sabes? O sea que Hay varios tabiques Que decías como Dos hiladas Por así decirlo güey Y luego Servían para algo Se supone O eran para usarse Pero quitabas un tabique güey Y ya se había convertido En un Como granja de tijerillas güey Sí de arañas güey De arañas Y los que echaban otro piso Eran las arañas Dicen échame otro piso güey Venga, venga, venga Pon otro tabique Otro piso güey Otro tabiquito Mi soñador Sí, sí Un vergal de araña Y así sí Y si decías Ay es viuda negra ¿Tú no apoyarías A una viuda negra? Hay que apoyarla Es viuda güey Es viuda y es negra O sea son dos Son dos minorías güey Que necesitan tu ayuda güey Sí güey Es viuda y es negra Es viuda y es negra güey Pobrecita güey Y parece araña güey Aquí está otro tabique Para ti Viuda negra O sea sí 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 Empoderada con sus cinco tabiques ¿Qué hubo pendejos? Está bien cagado Que ahora en la de Wakanda Forever Güey La viuda negra no es la viuda negra güey O sea es otra güey La esposa de La esposa del Tachala Es la viuda negra Es una viuda negra güey Pero Pero la viuda negra es Es Scarlett Johansson güey Sí porque se murió Ya sabían que se murió en pantalla negra No es spoiler Ay si no digan mamadas también Así empieza la peli Sí supieron ¿no? Así empieza la película Es como de que Oigan ¿No? Ay bueno pues sorpresa Bienvenidos güey ¿Ah? Pero que tal que me digan Pendejo para Marvel Eso si les gusta ¿no? Bueno Pues se comen un spoiler Como ven Este Se murió el actor de De Black Panther güey De cáncer Se murió aparte güey Es que no todos sobreviven Puro pitudo güey Puro pitudo sobrevive Hay una estadística ¿Sabías de qué? Sí Sí Y Se lo cortan Y con eso lo sanan Y después se vuelven putos Pero Que te dijeran güey Así que te prefieras dar cáncer Así que te dijeran No ya descubrimos Que si te cortamos el pito Y te tallamos ahí Donde tienes el cáncer Chupa el cáncer el pito ¿Y ya caminas bien? Ya caminas bien Y Pero ese pito Se tiene que tirar Se le echa una araña Para que construya No 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 Si prefiero Si prefiero renguear güey No Si prefiero Si prefiero Si prefiero No pero ya el cáncer Lo tienes de otro lado Ahorita Ahorita el bastón Imagínate que en lugar de bastón Use un dildo transparente Así Como prótesis Que fuera otro cáncer güey Así que te Que te Que te De colon No se cuenta ¿Sí? De la nada Pon tú que te estás muriendo mañana No pinche cáncer De ojos güey Así ya tienes los ojos Así No pues ahí sí sí O sea que ya no puedes Ni sostener la cabeza Que vas así güey Con tus pinches tumores Así colgando güey Como de tiktok ¿Sabes? O sea como de esos de tiktok güey Ay luego hay unos en tiktok Que si dice uno A la verdad Sí no Sí 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 güey ¿Tú te quedas a los videos de barros o no? No De que están O que le sacan cosas de la oreja O sí Poncharle puntos negros No no te quedas ¿Por qué no tío Robert? Pues me dasco güey Ay pensé que sí te gustaba cada puercón el pedo Yo luego sí Luego sí Si algo me gusta es estar cagando Mientras veo gente que le trunan los barros Así Ah yo pensé que estar Puerco Puerco es todo Estar cogiendo y así de Espérame No te muevas chica Ah es que lo tenías bien enterrado Oh Si me lo exprimiste No me vine Sí Que salgan blanco en los dos al mismo tiempo Sí güey Que no sepan si fue el barro o tus mecos güey Porque salen más o menos Ah mira que fino Esta grasita que le sale a los barros O los mecos De un señor Disney Llámanos Sí güey Manda chingar a su madre Disney Ya cerremos ese piche Ese camino Esa puerta ya para siempre Esa piche puerta No güey No o sea Si quiero entrar por lo menos a Disneylandia también O sea Tengo una hija que llevar a Disneylandia O sea no decir Chingar a su madre Disney No pues no güey Y la visa Y la visa la tiene tu mamá ¿Cómo ves güey? La vamos a ir a Oye que ya se la devuelva güey Estoy dejando de ganar dinero ¿Qué tal que haces que dice No si mi mamá es Sí Es del consulado americano Ah perdón Sí No Mira si planeo Llevar a mi hija a Disney un día Y espero que eso no se sienta como traición al barrio Porque eso también pasa güey Que o sea Te empiezas a ir a menos culero que antes Y la gente dice Ah hijo de tu puta madre güey Abandonaste al barrio Y es como no güey O sea pues nada más O sea me gusta la cumbia todavía ¿Sabes? Me gustan los chicharrones preparados Pero los pago a 100 baros en la condesa O sea Me siguen gustando las mismas cosas Pero las pago más cara en la Roma güey O sea sí Sí todo es más caro Aquí va a buñuelos así 150 baros Órale perro Sí güey No se esquites Aquí cuestan de a 40 De a 40 baros O sea Sigue siendo naco Pero pago más caro ahora Y entonces sí Sí es eso O sea perdón Mi hija va a ir a Disney algún día O sea Con su mamá pon tú Con su mamá Y con su papá Hijo de la verdad Su papá sí tiene visa Ya 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 Su papá sí tiene De hecho es gringo Su papá es gringo No la verdad una vez fuimos a dar show a Cancún Pues no me di cuenta que mi esposa no estaba Y pues ya No me di cuenta que no era yo Llegué tan pedo que yo no era yo No Y yo creo que se iba a ir Sí o sea Y que no se sienta como traición al barrio Quiero que entiendan que eso no es No es algo O sea Que Que Si te sacaras la lotería tú cabrón O cualquiera de nosotros Dirías a güey Voy a llevar a mi hija a Disneylandia ¿No? O sea sí es Sí es más o menos Es el La cosa güey De que pues no se sienta traicionado el barrio Porque de todos modos Esas cosas se llevan en el alma Los valores No importa de cuánto ganes Es como comportarte congruente Con todo Como te vaya ¿No? O como ves Ya no mames Dice La mitad te aplaudió Y la mitad dijo Ya no mames Ya cállate güey Segundo strike Sí güey Ya cállate güey Pagamos dos por uno güey No mames Te pago el viaje a Disney Ya cállate Ya cállate Sí No, no, no El erguino Chinga tu madre Bueno dime otra palabra pues Antes de seguir Otra ya Ya nos tardamos un chingo Sí güey Jota Jota dice Jota Jota A la verga salió El cucux Cladina Ay Triple K güey Ay el cucux No, no, no Cámbiale Ahorita no estamos para El horno no está para Para bollos El culo ya está para besitos Lo abrí en la calle Ya se chingaron Koala Koala tío Robert Oye Alguna vez Has tomado Algún jarabe de eucalipto O sea Si no se te ocurre nada güey Nada más dime Vas tú y ya güey ¿Qué? O sea ¿Comen eucalipto esos perros Sí o no? Y el broncolín que tiene eucalipto Cosas que tenemos en común Con los koalas Te voy a decir una cosa Que sí me gustaba mucho Del eucalipto No de los koalas Yo vivía Bueno cuando era niño Me llevan a la primaria Allá por Tacuba Y pasamos por el parque de Cañitas El famoso parque de Cañitas Y había muchos árboles De eucalipto güey Y no mames Son unos mamaditos así Y huelen bien rico güey Y yo recogía el eucalipto Y llegaba a mi casa Con los eucaliptos que estaban Y mi abuela me decía Ay mi hijo vas a ser puto Este Pero oliendo sabroso abuelita Si es un poco puto Te voy a ir recogiendo eucaliptos Con mi bolsita Recogiendo eucaliptos Ricky Martin así de Sí es lo que hacía yo de niño Ay Puerto Rico No ¿Tú nunca recogiste eucaliptos? No güey No 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 Recogía latas y las vendía No sé si vale ¿Y qué te decía tu abuelito? Ay va a ser puto y pobre Sí va a ser Ay va a ser jodido Siento Vas a ser puto y pobre Sí va Sí no pero a ver Los koalas Los koalas dan clamidia ¿Qué? Sí sin necesidad Que te los cojas Ah ching Oye ya he espantado ¿Qué? ¿Qué? Corte Avise Corte a su En su cuarto Un koala Así con unas esposas Me dijo que no se tardaba El que tiene una hoja de eucalipto así Sí lo has visto ¿no? El koala así del meme Sí 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 Koala del meme Tiene un hoja de eucalipto así En sus partes nobles Koala Kerr A cada rato ando viendo koalas ahora Tío Robert ¿Por qué? ¿Ah sí? Es la marca más famosa de Bueno no sé Supongo O es lo que he visto De Cambiadores para bebé Koala Kerr Koala Kerr Ah el Koala Kerr Koala Kerr ¿no? Entonces Te pones Ya me pasa tío Robert Que me meto a cagar A un baño público Y digo Ah aquí podría cambiar A mi niña Pero Pero pues estoy en otro país Y me estoy haciendo pendejo O sea no Ni la estoy cuidando No más digo aquí podría Pero Qué chido que En los baños de hombres Ya también hay O sea Estaba cagado que Hubiera cambiador de niños Y que dejas a tuya Y te llevaras otra Ay a veces Estaba Che cambiador de niños Es un mundo más lindo Así que Que nos valiera verga Que cual El hijo El cualquiera es hijo De todos Así de Te cambio este hijo Sí wey Oye se va a quedar Una semana contigo Va 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 Los mismos valores Si o no Ah si Pues ya lo hice yo wey Con el papá de mi hija Este no pues No chinga tu madre Uno Y dos Este Así de pronto No wey Es que no has tenido hijos Wey Pero O sea La idea de cambiarla por otra Pues está muy Muy pendeja La verdad O sea Si No ya le enseñé muchas cosas Wey No ya Ay que le vas a enseñar En dos meses mamón No ya La llevaste a ver Black Panther No seas mamón Que le has enseñado wey Ya nos encariñamos El mal cine wey Eso le has enseñado wey Porque mal cine wey Fui a apoyar a Tenoch Le dije Es Ese que no se ve Es Tenoch Le dije Ese que no se ve Porque vinimos a un autocinema Es Tenoch Estoy orgulloso de De él wey No pero a ver Espérame No no O sea no No que la cambies pues Pero a ver Imagínate wey Ahí te va Un intercambio O intercambio de que Eh cuida este bebé Yo cuido este bebé Y Un rato Llega un wey de Kripton Dice wey Cuidame este bebé wey Va a salvar el planeta wey Pero dame la tuya wey No te lo piensas No No agarrabas a Supermancito No Estas pendejo wey No pues no wey No 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 O sea Mi hija la amo wey No 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 O sea Podría venir así de que wey Este es Este acaba de salir De la vagina de Maribel Guardia Lo chúpalo Si o no El me vale verga Amo a mi hija No la cambio por ninguno wey Ok Y si llega y te dicen Ya regresó Este El hijo de Dios El hijo de Dios El hijo de Dios El verdadero El verdadero Llega así con su cara de Así Así acostadito así Como Están los Si a ver A ver A ver A ver Vamos a bailar Ni así wey No ni así Ni el hijo de Dios wey No 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 wey No Solo puedo cuidar Un hijo que no sea mío Máximo Está bien No está bien El cojito quiere mucho A su hija Y está bien Un aplauso para él No Y ahora un aplauso Para mi tostadita Ni una porra Mi hija Hijos de la verga Dije amo mucho a mi hija Ni una porra Pero tostadita Si wey Felicidades a la tostadita Es que la tostadita Se da a querer Si wey Es que la tostadita Voy a llevar a mi tostadita A ver a Black Panther Ya chingas Lleva la diste Lleva tu tostadita Diste Que pendeja Lleva la diste Llevo callado un minuto Y no han dejado De chingarme Está bien La verdad Si es tuya Cuando venga El hijo de tu Dios Vas a ver Que lo voy a rechazar Hijo de la verdad Voy a ir a quejar A Cinemex Oiga no hay cambiador De tostaditas ¿A poco cambiarás Tu tostadita? No ¿A poco? Te llegan Y te dicen La tostadita de Dios Te dan una tostadita ¿De qué es esta de pollo? Llegan con una de papas Con chorizo ¿La cambiarías? ¿Sí o no? No Pues esta trae pollo Una tostadita de pata De arrachera Sí tostadita de pata Tostadita de kriptonita Tostadita Tostadita No es cierto Dios Si recibo a tu hijo Perdóname Dios Recibo a tu hijo Cuando quieras Recibo a tu tostadita No O sea una tostadita de pata No No la cambiabas Por una tostadita de pata No está buena Aunque te hayan dicho Esta la hizo el hijo de Dios Yo sé que tú Si agarrabas La tostadita de pata Sí güey ¿Está buena esa pata? No, pero buena Mis radioterapias Técnicamente Fueron una tostadita de pata Sí güey Ay ya vienes A tu tostadita de pata Sí, sí, sí Y ya llega el cojo Tostadita Tostadita Ya con los listones Ah los listones Ya tocan los listones ¿Qué te parece güey? Sí Hicimos unos bien bonitos Unos listones Que uno dice A la verga A ver el primero Tatuajes que le pondrías A un elefante A ver Tatuajes que le pondrías A un elefante Empiezo yo La tela de una araña En las nalgas Un hexágono negro Que diga Exceso de grasas Un tigre Mordiéndole el cuello Para que nunca tenga amigos No te acerques Está ahí un tigre en el cuello Un letrero que diga Ya le dije Que no soy el tío Robert A una elefanta Le tatuaría un somnífero Paquiderma No, no, no Primer strike ¿Qué güey? Bueno Un letrero que diga No subo gordas Así me gustaría ponerle Le tatuaría un testiculote Pa' que piensen Que tiene elefantiasis Unos pelos públicos aquí Para que su trompa Parezca un pito Ya ves que muchos humanos Se tatúan Que parezca una trompa De elefante el pito Eso O para equilibrar el pedo También le tatuaría A un hippie Ya ves que los hippies Se ponen elefantes ¿Qué haces? Que ves un elefante Con un hippie tatuado Y dices A la verga A la verga Ya se enojaron Ahí te va Unas estatuas de marfil Mira No sé qué tatuaje Pero sí me gustaría Ver un elefante Con expansiones en las orejas ¿Sabes? Así como que A la verga Ese güey tiene Expansiones en las orejas Ser culero Y tatuarle un ratón En el pie de enfrente Así de Oh su puta madre Una manguera en la nariz Güey Así como para que Sabes que se haga manguera A su nariz Un disco duro De un tera Porque los elefantes Tienen buena memoria A ver si Bueno, bueno Otro, otro, otro A ver si la tostadita Para que se viera bien Pendejo el elefante Le tatuaré una frase Chida en inglés Bueno, bueno A ver la tostadita Qué chiste tiene La tostadita La tostadita Tiene una comunión Con el público A ver Si quieres la que sigue Tú empiezas No, no, tengo otro Le tatuaré en el lomo Así es la vida De caprichosa A veces negra Sí, güey A veces Maravilloso El ojo de sal La fina, ¿no? A un elefante Para que sea No, lo busqué Y no, es una palomita Sí, ya sé Pero también hay una sal Del elefante, ¿no? Sí Sí Bueno, pues ya el que sigue Peticiones para confundir A Amazon Alexa Ok A ver Alexa Necesito una chaqueta Y que Alexa Se quede así Hala, a ver ¿Qué hago? Alexa Autodestrúyete Y que se como Hala, ver Iniciando proceso De autodestrucción, güey A ver Cuando quieres escuchar Roca Argentino Alexa Reproduce a los enanos Alexa ¿Dónde está el clítoris? A veces así como que Ahí Dice Ahí Ahí donde le agarraron A esa morra Ahí Es ese Es ese Así para Sacar de pedo a Alexa Así de Alexa ¿Qué le tatuarías A un elefante? Para sacarla de pedo Así de que Alexa ¿Quién soy? ¿Por qué existimos? Y que sea como Hola, verga Pues tampoco sé, güey O preguntarle cosas Más sinceras, ¿no? Como Alexa ¿Por qué cuando me ahorcan Se me para? Llamando a la policía ¿Vas? ¿Tú? No Ah, no Pero su micro Sí sirve, ¿no? El mío sí sirve, ¿no? El mío El que se apagó Es el mío Si quieres Ahorita que sea la Bueno, pero ahorita Es que le vamos a preguntar A la tostada el suyo A ver, tostadita Tú di uno ¿Cómo sacarías Ese pedo, Alexa? Ah, está cagada La tostadita Alexa, pon chistes De platanito Alexa, ¿cuánto pesa El tío Robert? Sí saca de pedo, ¿no? Sí Alexa, ¿con qué la baba Bobo es poca Sus trastes? Alexa, ¿por qué el frío Me la hace más chica Pero el calor No me la hace más grande A ver Tú que sabes todo Alexa, dime Por favor ¿Tú? No, yo ya Se me acabaron Ok, a ver Ahí te va Peores contraseñas De wifi Tío Robert Contraseñas de wifi A ver ¿Cuál es tu contraseña? Ya te la sabes A ver, pregúntame ¿Cuál es tu contraseña? Ocho asteriscos ¿Por? Pues son ocho asteriscos Güey O sea Para que no se me olvide Estuvo bueno El de Bob Esponja Perdón No, no, no A ver A ver, pídeme ¿Cuál es tu contraseña? Reconectando Reconectando Pinche jodido Sin datos Oye, sí estuvo bueno A ver, pregúntame ¿Cuál es mi contraseña? ¿Cuál es tu contraseña? Tu culo me desdeña Te lo meto como leña Te apendejas como peña Y la ñonga me la ordeñas Todo eso en minúsculas Ay, mamachita A ver ¿Cuál es tu contraseña? Tu mamá la tiene Tostadita Y luego del uno al ocho ¿Cuál es tu contraseña? ¿Qué te importa? Todo junto con Q mayúscula A ver El que me la roba es puto Este ¿Cuál es tu contraseña, tío Robert? Quería confesarte Que me encanta la verga En mayúsculas Todo eso pero en mayúsculas Me encanta la verga Mayúscula, por favor La verga mayúscula A ver ¿Cuál es tu contraseña, tío Robert? Dice aquí Pásame una hermana Ah, dice ahí No lo pusiste tú Como que salió de la nada Salió No sé Chinga, pásame una hermana, güey A ver, ¿cuál es tu contraseña? El wifi da cáncer Este nos queda bien culero A ver Pregúntame ¿Cuál es tu contraseña? No tengo wifi No estés chingando Ya, güey Ya, para este Nos va a ser a la verga, güey Ok Pregúntame ¿Cuál es tu contraseña? Segundo strike Eso ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Te tienes que ir a la verga? ¡A la verga! ¿Seguridad? Eso no, de risa Sáquen al coco, por favor Ay, no mames, güey O sea, ahora no se puede hacer ni chistes de tostaditas, güey O sea, no mames, si se batió de chido, güey Mira, así todo es más ¿Cuál es tu contraseña? ¿Qué chingas, su madre? A ver, decida, ¿quién es más gracioso? ¿El cojo o la tostadita? ¡Tostadita! Bueno, pues chingan a su madre Pendejo, es una broma No, no existe la tostadita O sea, sí existe, pero no No dice chistes, güey ¿En serio? Pero si yo veo que se están riendo Estaba matando, güey La verdad sí me dio sed La verdad dije, no, pues sí es mi show Pendeja, ¿tú qué, güey? Güey, ya desgaste un pinche puerquero Ahorita que se venga a sentar un discapacitado Un discapacitado, güey No, güey ¡Cómala, güey! ¡Cómala, güey! ¡Cómala, güey! ¡Métala tú, güey! No, no, no La mitad y la mitad, güey No se hace así Quedó muy bien, ¿eh? Te voy a... ¿Qué se siente? Casi no Güey ¡Chingera a su madre! Güey ¡Qué se siente! ¡Qué se siente! ¿Y qué culpa tiene la tostadita? No sean cabrones Era bien chida esta tostadita, güey ¡Nah! Era mamona Yo la conocía desde allá abajo, güey Ya estaba medio guanga Nah, era bien chida, güey Y nunca te hizo nada, güey Ah, sí, güey Y te voy a decir una cosa Hasta me llegó a hablar bien de ti, güey ¿Qué te decía, güey? ¡Tostadita, güey! ¡Ehhh! ¡Tostadita, güey! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¿Qué da esa canción de? Pero renacen un potrillo que se ve ¡Bruce, bruce, bruce! ¡Bruce, bruce, 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 bruce! La neta Un minuto de silencio para la tostadita número uno No, pues ya lo hicimos Fue en los listones Así respeta, güey Cuéntame un minuto, por favor Ahorita queda el de ¡Que chingas se mueve de la América! Perdón, no sabía Ya, un aplauso para la tostadita Bueno, ¿ya cuánto llevamos de programa, güey? ¡Rápido, rápido! ¿Tenemos alguna persona con discapacidad hoy? A ver, tú Tú, pinche matatostadas, dices tú ¡El matatostadas! ¿Tenemos personas con discapacidad? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué tienes? Tengo piernas de tostada, dice Le aplaudo a las tostaditas, dice Se hizo un desvergue ¿Alguien? ¿Algo con discapacidad? ¿No? ¿De veras? Sin pena, ¿eh? ¿No? No, no hay, güey El que no huele ¿Es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños de todos ustedes? Oye, hay mucha gente que cumple años hoy, tío Robert Sí Oye, ¿no hubo persona con discapacidad? A ver, todos los que sean su cumpleaños Me parece una buena idea, tío Robert Que pasen todos los que hoy sean su cumpleaños Pero con Ine en la mano, a ver Venga, Kim Jong-un Oye Ahí viene el Kim Jong-un ¿De quién es su cumpleaños? Tú ya vente, vente Es tu cumpleaños también Venga ¿Quién más? Voy a guardar mi tostadita El mío fue el lunes Vente pues, vente ya Chinga a su madre, a ver Avenida Tulipán 83 Ahí lo saben, esto Cojito Mira lo que me encontré No mames Es el Jimmy Siéntense por favor Tostadito Tostadito Sí, sí Tostadito Tostadito Oye, güey Pero ese güey va a pasar a la logia ahorita ¿Para qué le das? Ah, pues Fue un detallito ¿Cómo estás Jimmy? Va a ser una presentación muy corta Sí Hola Ya Jimmy, llévete Ya nada más era que tuvieran Bueno No, llévate el micrófono Sí, no Siéntate Aquí te tratamos digno, eh No es multimedia Tranquilo, güey O sea ¿Es cumpleaños de todos ustedes? Sí La verdad Solo de dos Una fue el lunes Pero se dijo Ay Sí, el lunes Tú solo A ver Hoy Hoy es tu cumpleaños Hoy siendo el día 16 de noviembre ¿Cumpliste cuántos años? 29 No mames Te ves más madreado, güey ¿Por qué la sentaron donde estaban todos los restos de tostada? Ya lo limpiaron ¿Qué crees? Sí ¿También es tu cumpleaños? No, la verdad Me subí a echar desmadres No, soy la de las tostadas Vengo a cobrar, dicen Sí ¿Y tú? ¿Tú cuántos cumpliste hoy? Hoy 29 No, perdón Hoy 16 16 de noviembre ¿Cuántos cumpliste? 36 36 No, sí, ya, ¿verdad? ¿Y vienen juntos? No, ni se conocen, güey No Ah, ¿no? No ¿Y tú? ¿Y tú cuándo fue tu cumpleaños? El lunes ¿Y cuántos cumpliste? 27 Oh, 27 ¿Y tú? 33 ¿Y cuándo cumpliste? El lunes Ah, pues otro programa de ustedes si quieren Ahorita las entrevistamos, eh Perdón, primero los que sí es su cumpleaños hoy 16 Primero los que sí es su cumpleaños Oye, ¿y qué se siente tener a toda la gente de tu país encerrada y sin conexión? Lo normal, lo normal, siempre de aquí en este país Ah, es que ya vi su INE y es de Nesa, güey, sí, sí, es barrio, güey ¿Cómo se llama? Ah, eso no lo leí, güey, ¿cómo te llamas? Rosbick ¿Cómo? Rosbick Neta, neta, neta Rosbick, Rosbick Es el nombre de mi papá y de mi mamá, Rosa y Víctor Si sabes que Rosbick al revés es tostadita, ¿no? Sí, o sea, Rosa y Víctor Ok, qué bueno que no se llamaron ¿Y siguen juntos o ya se divorciaron? Se divorciaron a los tres años de cumplido yo No mames Eso te deja como pendejo, ¿no? O sea, tienes un nombre compuesto de una pareja que... O sea, mejor tu nombre permaneció junto que ellos, o sea... Sí, de que... Qué bueno que tus papás no se llamaban Verónica y Gael Si no, te hubieras llamado verga, sí, ya Sí, ya, ya, ya Sí, ya, ya volví, ya volví ¿Tú, tú, cómo te llamas? Elizabeth Elizabeth ¿Y tienes otro nombre aparte de Elizabeth? O sea, tu mamá se llamaba Elizabeth y tu papá se llamaba... De hecho, a mi mamá le caga el nombre de Elizabeth ¿Ah, sí? De seguro tienes el nombre de alguna exnovia de tu papá o algo así Yo creo, no sé No he preguntado, la verdad es que me da miedo ¿Y cómo te festejaste? ¿Viniendo a este show? ¿Qué hicieron antes de hoy? O sea, antes de este show No, este es mi festejo Venir con mis amigos y mi esposo Tu festejo empezó hasta las 10, ya estuvo culero, ¿no? O sea... No fueron por una... Lo que pasa a los 36, ni modo Sí No fueron a Little Caesars, algo que sea, ¿no? Al Domino's ¿Sí fueron al Domino's? ¿De qué pediste tu pizza? Suprema ¿Te dieron canelasos? No, papitas Ah, ok Piche, plática de gordito, luego, luego ¿Te dieron canelasos? ¿Te dieron canelasos? Pídelos, está bueno De los normales, no De los otros, al rato Al rato, ¿verdad? Te van a dar tus canelasos Y que el cojo no entiende Ah, ¿qué es un canelazo? ¿Un chupete de ano también, o qué? Ah, sí Oye, no te dieron tus canelasos, mi amor Pero qué bueno que... Que vengo yo, dice Y tú, tostadita Este... ¿Tú cuántos... Bueno, sí, ¿cómo te festejaste tu cumpleaños? ¿Y cómo te llamas? Karina Karina Bueno, a ella se lo festejaron hasta las 10 de la noche Ella, tres días después Voy ganando Sí ¿Y no te llevan a Little Caesar, tampoco? No, tampoco ¿Algo? ¿Un pastelito? ¿Un cancito? Un pastelito ¿Tu cubículo ahí... Arreglado, no? Así de que feliz cumpleaños ¿Sí? Sí Mi trabajo ¿Sí? Sí ¿Sí también? Ay, qué bonito Luego está bien culero que tienes que recoger Dices, ah, puta Puta madre, es mi cumpleaños Y ya se fueron todos Explotar los globos Sí, explotar los globos Desinflar esa mamá Limpiar el confeti Barrer el confeti Oye, ¿no te regaló algo ira O tus amiguitos de Pixar? No No Hubiera estado chido, güey Bueno, ¿y tú? ¿Cómo te festejaron? Vine con mis compañeros de trabajo Ah, ¿sí? A ver, ¿quiénes son? ¿De qué trabajan? ¿De qué? ¿En la Secretaría de Economía? Ah, contigo quería hablar, cabrona Sí Sí Por eso agarraron el dos por uno, vean Hola, somos de la Secretaría de Economía ¿Es auditoría? Aprovechar todas las promociones, ¿no? A ver Fue el cumpleaños de estas tres ¿Podrías bailar un Gangnam Style para ellas, güey? O sea Ándale, güey Así te pareces un poco, güey Si quieres yo te la canto y tú la bailas ¿Va? Órale ¡Hala! Aparte es un alma envenenada ¡Ay! Opa, Gangnam Style ¡Je, je, 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 jor ! ¡Je, je, 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 jure! ¡Je, je, 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 joder! Ahora regresa a сюда Sí, a ver Ahora que te bailen Tú cantas Tú cantas Pasito tuntun ¿Me podrías hacer un mule walker? Sí A ver, a ver Ahí va, ahí va Cojito Cojito Bueno Bailable 5 Negres 10 Tú, tío Robert, aviéntate un pasito Tenemos a los festejados Yo les bailo tostadita, venga Tostadita, tostadita Tostadita Ahora tú, tío, tostadita, tostadita Baila tostadita No, no, no Es tu cumpleaños Que baile, que baile Que baile Nada más párate Nada más párate Nada más te vas a hacer así O un Gangnam Style ¿Qué prefieres, tostadita o Gangnam Style? Está más fácil, Gangnam Style Ratón vaquero Ratón vaquero ¿Tú sigues bailando tostadita? Sí, tostadita Eso Es así, eh Tostadita 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 Mames ¿A poco no te sientes bien liberada? Sí Esa delgada línea entre liberado y estúpido, ¿no? O sea Una, dos, tres Tostadita Tostadita Órale, cojo a bailar tostadita Que se haga trending topic de TikTok Esa está quemada Tostadita Tostadita quemada Tostadita Sin pata Tostadita de maíz morado Bueno, ya Es culera la Elizabeth Sí, nada más porque es un culera Poquito Es que trabajo en Recursos Humanos Ah, sí Pues te voy a correr Para que veas qué se siente Este Sí ¿Tú corres gente y así? Me gusta más la parte de contratarlos Pero a veces me toca correrlos Ok ¿Tienes tu frase de que Puedes venir a Recursos Humanos? ¿Cómo le haces? No eres tú, soy yo Ah, sí Disculpe Oye, nunca te he dicho El jefe así Voy a hacer que te corras Sabe que sí Sabe que sí, yo soy su jefe Dice, sabe que sí Oye, ¿y tú no nos dijiste en qué trabajas? En un laboratorio químico óptico ¿Químico óptico? Sí ¿A chingar? ¿Y cómo es eso? Hacemos las lentes que llevan los armazones Ah, órale No, pues sí Sí se ve chido Y a ver ¿Qué? 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 Y me entendió, pendejos Sí ¿Qué dioptría tienes? ¿Qué medición tienes en tus lentes de dioptrías o ese pedo? Ah, tengo menos tres en cada ojo de cilindro La verdad no sabía, pero no quería verme estúpido como el tío Robert O sea, no sé No sé para qué sirve ese dato Tiene menos tres Suena importante Sí ¿Y tú de qué trabajas, dijiste? Dirijo un país, dice Dirijo un país Sí Soy un dictador Y en las noches canta Ya traigo tres celulares acá No, ahorita estoy, este Pues en varios trabajos Robándoles a todos Se dice freelance Para que suene bonito Estoy de freelance Varios proyectos Varios emprendimientos Estoy trabajando de extras Bueno, extra En varias series Películas Así es Ahí sí me topan Es pendejo de Marvel ¿Soy pendejo de Marvel? Es el amigo del Doctor Strange Ah, sí Eres el Wong, ¿no? Cuando Sí Cuando tiene que hacer El abuelo de vecinos Sí O sea Y cómo A ver Cómo es actuar como extra En tu experiencia O sea, cómo es Si yo te digo ahorita Fija que estás en un restaurante Ahí tú solo como pendejo A ver, hazlo Ah, sí le sale re bien Mira A ver, pon cara de pendejo No, así es bueno, güey Hasta que alguien le da batalla A la tostadita, güey O sea A ver, pon cara de que eres De que eres portero De un edificio, güey Ah, mira Así le salió también A ver, pon cara de tostadita Sí Y cuál es el otro proyecto O sea, extra Supongo que no deja tanto, ¿no? Y también trabajo en un extra Dice así En la competencia Del Ox ¿Qué otro emprendimiento? Ando de Bueno, ahorita estoy En el proceso de ingresar De repartidor de Uber Entonces Ando poniendo un puesto también Entonces ando Varios proyectos ahí Proyectos chidos Proyectos de logística Proyectos de logística Para mi familia Vamos a preguntarle A la de economía ¿Qué opinas? Que está muy bien Que empiece a emprender ¡Eh! Muy bien Muy bien Sí ¿Eres soltero? No ¿Estás casado? No ¿Ve de tu novia? Sí ¿Tú eres su novia? ¿Ya cogieron hoy? No, de hecho Desde hace un mes Eso se acaba hoy Es su cumpleaños Es su cumpleaños Discúlpame lo que te voy a decir Pero oye Hoy lo que pida ¿Por qué no? Ahí donde lo ves Es un extra de las series ¿También no se lo gana? ¿Cuánto llevan? O sea O sea Pero nada más llevan Tranquilos Nada más llevan un mes Sin cogeros Así han cogido antes Al trabajo y al culo Hay que darle duro Al trabajo y al culo Hay que darle duro Oye Este no es mi esposo Dice No, yo no vengo con él Oigan Este no es mi hombre No, no, no Ah, sí Sí, no Oye Siento que hay chismecito ¿Lo quieren contar o no tanto? No, a ver A ver No tenemos tanto tiempo Nada más ¿Por qué tienen un mes Sin coger? A ver Dejen hablar, chica ¿Por qué tienen un mes Sin coger? Espérate Ah, no No, yo pensé que él Pero no, así tiene el ojo chiquito Tú llevas tres meses Güey No te quejes A ver ¿Por qué? No, este Bueno Han sido temas de que Bueno, somos Cada quien vive en su casa Independientemente Bueno, yo vivo independiente Ella vive con su familia Ella pues Ya tiene una responsabilidad Una niña La cual tiene que cuidar Y pues No se ha dado el tiempo Para pues nosotros Tener intimidad Este último mes Como bien dices Tío Robert Antes le dábamos como locos O sea, no manches Sí, sí Pero este mes Ha sido así como De que su hija dijo Güey, ya párale No mames Y ya Pero ahorita ha sido Que su hija, ¿qué? Su hija, ¿qué dijiste? Su hija dijo Ya, güey No mames Déjamela un rato Deja que me cuide un poco ¿Cuánto? ¿Qué edad tiene su hija? Siete años Siete años Pinche enfermo No, no A los siete años Ya le puedes decir Oye, pues tu mamá Pues es una mujer todavía ¿Sabes? O sea Quiere seguir adelante Su camino Sí Llévenla a la autocinema No, no la vamos a llevar A la autocinema No, y según vio Ni a Disney Bueno Entonces Esperemos que hoy Sea el regalo Hoy sí date un tiempo Oh, sí Promete Promete Que hoy te vas a dar un tiempo Un consensuado Es su cumpleaños Un consensuado Igual hacemos un trío A la verga Güey ¿Con quién? Con el tío Robert Con la tostadita Con la tostadita Con la tostadita Con la tostadita Sí O sea ¿De veras tienen planeado Hacer un trío? O sea ¿Le vas a regalar ese cumpleaños? No, o sea Ya lo hemos hecho igual Y hoy se le hace ¡Qué buen cumpleaños! No, sí Oye Y la de la Secretaría de Economía Esos sí son regalos Sí La Secretaría de Economía Ay, otro dos por uno Me gusta Hasta que alguien aprovecha ¿No? Hasta que alguien aprovecha La promoción O sea Nos toca de a menos En el motel O sea En trío Nos toca de a menos Pero O sea Pero ya lo tienen No, o sea La otra vez lo teníamos Yo quise Y él quiso Y pues bueno Ahora es Su regalo Quien él quiera ¡Ay! ¡Ah, perra! A ver, espérate, espérate Economía, economía Yo, yo, yo Economía viene sola Economía No festejaste chido Tu cumpleaños No, gracias No Pero por quién no? Por él o por ella? Por todos Porque se va a ir con los del trabajo Sí A ver Siento que esta quiere ser cogida Siento que Pero ella trae marido ¡Ah! ¡Eh! Préstaselo un rato Pues hacemos un cuarteto Préstaselo un rato ¿Tú tienes novio? Sí ¿Y viene? Sí Sexteto 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 Oye Ese es tu marido ¿Vienes con él? ¿Mandé? ¿Vienes con él? Sí Ah, y no Pues no Tienes que ser otra Sí Bueno Bueno Miren Les vamos a cantar las mañanitas rápidas Como nada más rápido ya para que se vayan Y quitar este momento Este momento incómodo Ya se vayan a acoger a sus tríos todos ¿No? Que se hagan lo suyo Eh Muchas felicidades a los cuatro Qué bueno que festejan su cumpleaños Recuerden que Si usted viene a Pur de Patos a celebrar su cumpleaños Es probable que termine en sexo grupal Entonces Eh Aparte No está malo Un mes sin coger Pero después Te toca trío Pues está bien Ya sacas todo Todo lo Si ahorras No Si conviene ahorrar No Es como la fore Es como la fore Es mi fore Es mi tanda de sexo Hoy me toca mi número Y la economía Bien Ahorrar Gracias Un aplauso para ellos Bueno Despierten amigos Despierten Miren que ya amaneció Y a los pajarillos Canta la luna Ya se Me Hasta luego amigos Gracias Porque tenemos una cosa que hacer No sé si vieron que salió Un señor como de este tamaño No Y tenemos Una cosa que se viene Que es Oye en lugar de un trío No quieren hacer un dos y medio Están tus manos O sea Dijo que quien tú quieras Puede ser un enano O sea Lo que quieras Imagínate que le das Un piquete de enano Al enano O sea Está bien rico Bueno Muchísimas gracias Y lo que sigue es La logia Prurú Parará Adiós Gracias No te lleves el micrófono No se hace Güey ya No va a hacer guerra Ya deja tener esa cara De pinche bélico Oigan Pues ahorita sigue la logia Y tenemos muchos invitados especiales Vamos a anunciar las fechas Mientras Erwin Anúnciales Pues ya no queda tanto Bueno O sea 18 de diciembre Bull de Patos En Puebla 18 de diciembre El especial navideño Será en Puebla Así es Entonces para quienes quieran ir 18 de diciembre Es domingo 6 de la tarde 6 de la tarde 6 de la tarde Domingo 6 de la tarde En Puebla Además insistimos Este jueves Es el show a beneficio De Esaú Y su hijo Me está tocando Ok Si no pues déjate No Banda Banda De Tlaxcala Oaxaca Veracruz Y esa ledaña Va a ser el lugar más cercano Que va a tener Para vivir la experiencia Navideña De Pur de Patos Entonces jálese Jálese para echar desmadre 18 de diciembre Si Pur de Patos navideño No se confíen Ya se vendieron la mitad De los boletos Y no es un lugar tan pinche Baira Tostadita Cámaras Gracias Y Pur de Patos Va a haber 7, 14 y 21 de diciembre Va Para que lo tengan agendado Y en enero Regresamos hasta el 25 Va Muchas gracias Por su atención Barque Teatro Se han despedido A la logia Pururú Parará Si quieren realmente sentir Lo que es la experiencia De la logia Cuando yo diga Pururú Ustedes dirán Parará Pururú Parará Pururú Parará Pururú Parará Están Pues manchados Sean los chistes En este caso Yo considero Que la señorita Que se ve más santa Más pura Más virgen Señorita ¿Cuál es el nivel Que vamos a tener Para los chistes? Manchado ¿Están todos de acuerdo? Sí ¿Qué tan manchados? ¿Qué nivel? A ver Depende de sus aplausos ¿Qué nivel? Y la verdad Déjenme les cuento Que la mesa Va a dar Para mucho Más chistes Manchados Vamos a recibir A la logia Pururú Parará En primer lugar Directamente Desde los temas De Nicho Nicho Peñavera Fuerte el aplauso Manda Ahí viene Ahí viene Eso Se va a poner rudo Eso Y tenemos A Freddy El Regio Directamente Desde Oque La canción Solín Ya te chingaste Tío Robert Y Coco Feliz Fuerte el aplauso Por favor Banda Y en primer lugar Vamos a recibir En este escenario A Diego Gasca Venga Fuerte el aplauso Chingada madre Venga ¿Cómo va la logia? El Rory Están diciendo Rory Rory ¿Cómo que Rory Ya se hizo otaku? No amigos Me presento Soy Diego Gasca Oli Y les cuento Que me cagan Las mentiras Piadosas ¿Ubican Las mentiras Piadosas? Estas mentiras Pequeñas ¿No? Que te dicen Para que te sientas Bien Me cagan Porque te crean Falsas expectativas Por ejemplo Mi mamá dice Que yo soy guapo Que poca madre Amigos Todavía no empieza El rose El rose culeros Pero si Mi mamá dice Que yo soy guapo No importa Que tenga cara De nenuco Y cuerpo De judicial Porque yo sé Yo sé Que no soy guapo Sé que soy Una especie De híbrido Una especie De bebé No binario O sea Amigo Tú me ves En la calle Y no sabes Si soy hombre Si soy mujer Si soy lesbiana O si soy la que mató A Selena Porque aparte Estoy gordito Amigos Estoy gordito La otra vez Un amigo Todo pendejo Me dijo Oye ¿Y por qué No entrenas algo? Amigo Ve esto Lo único Que puedo entrenar Es a un Pokémon Sí Porque claramente Se ve que soy otaku A ver ¿Tenemos gente otaku aquí? Eso El grito De la gente Que tiene el cuello Percudido Los que olemos A humedad ¿Quién no sabe Qué son los otakus? ¿Quién no sabe Qué son los otakus? No, acá Acá amigo Te explico Te explico Los otakus Somos estas personas Que cazamos pokémones Que vemos caricaturas japonesas Y que nos excita Lola Bonnie ¿No? Como que Acá les dio risa Y acá les dio asco ¿No? Pero Así somos los otakus Nos gustan cosas Como Star Wars Pero está culero ¿No? Está culero Que me gusta Star Wars Y no conozca El lado oscuro De nadie También coleccionamos Cosas como funkos De hecho yo ¿Por qué te dio risa eso? Ah, qué pendejo Colecciona cosas Sí, coleccionamos funkos De hecho A los funkos Mis funkos Los tengo como a mi pene En zompaki sin usar No, mi amiga está Ya me van a mandar a terapia Otra vez A ver Pero así amigos Somos raros los otakus Es más Los otakus Nunca vamos a ser jueces de boxeo Nunca vamos a ser jueces de boxeo ¿Saben por qué? Porque todas las decisiones Serían un anime Igual y no me vuelven a invitar ¿Verdad? Pero Pero a pesar de esto A pesar de ser otaku Y parecer a Yolanda Saldívar ¿Qué creen amigos? ¿Qué creen? Ay con ganas Ustedes sí cogen ¿Qué creen? Ya ligué con alguien Pero ya me dejó de hablar Y me dejó de hablar Porque dejé de pagar Su Only Fans No, la verdad es que Si ligué con alguien De provincia Porque tienen que saber algo A mi me gustan A mi me gustan Las mujeres de provincia A mi me gustan Las mujeres que le dicen México a la capital ¿No? Como que Las que piden coca de sabor Hasta las que pierden su casa Por un socavón Por algo He ligado con mujeres De Guerrero De Hermosillo Y de Toluca O sea a mi me gustan Dos cosas O que vivan lejos O que las gobierna el PRI Porque seamos honestos amigos La gente de provincia Es bien fácil de impresionar Se sabe Lo digo porque Hace poco fui a Oaxaca Y un amigo todo emocionado Me dijo Oye Vamos al centro comercial Vamos al mall No mames cabrón Esa mamada no es un mall Ese es un Soriana Frente a un Kentucky Oigan amigos Pero lo que no me gustan Son las relaciones a distancia ¿Quién de aquí Ha tenido una relación a distancia? Levante la mano Levante la mano Mi amiga Todo Otaku yo Relaciones a distancia yo Cumplo años yo Dice Vamos a hacer un club No Levante la mano bien Levante la mano bien Relaciones a distancia Vamos a hacer un club amigo Vamos a hacer un club Pero un club de pendejos Si Porque se sabe Miren Está científicamente comprobado Que tener un novio O una novia a distancia Es como guardar un gancito En el refri Alguien más se lo va a chingar Sí ¿Qué más les cuento? Les cuento que Tengo poca vida sexual ¿No? Sí Mi amiga Como tú El que compra su ropa En la friki plaza Casi no coge Wow ¿Quién lo diría? ¿No? Sí Casi no cojo De hecho Hace un año Esto es verdad Hace un año Perdí mi virginidad El pedo es que tengo 28 Me tarda poquito O sea Si lo piensan bien Solo fui virgen 7 años ¿No? Solo fui virgen 7 años Bisiestos Pero Sí amigos Durante muchos años Este Fui un virgen En Ecatepec Yo vivía en Ecatepec Virgen en Ecatepec Suena culero ¿No? Virgen en Ecatepec Suena película de Derbez Y ni siquiera de Eugenio De evadir Derbez Ay Sigan ese aplauso fuerte Amigos También yo me mamé ¿No? O sea Los dulces típicos de Ecatepec Son las monas de guayaba Y las mamás solteras O sea Porque de verdad amigo En Ecatepec Hay más de 50 mil Madres solteras Más de 50 mil Madres solteras Y ninguna de ellas Creyó que esto Era una buena idea Y miren Antes de irme Les quiero contar algo Me tardé mucho en coger Me tardé mucho en coger Que hace 10 años Y esto es verdad Mi mamá me regaló Un condón De sabor de piña Y me dijo Toma mijo Para que tu primera vez Sea segura Y divertida ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? A esa pobre y dulce mujer Que el condón sigue aquí ¿Cómo le explico? Que este condón ya no sabe a piña Ya sabe a tepache Muchas gracias amigos Yo fui Diego Gasca Diego Gasca ¿Originario de dónde eres mi carnal? De Catepec Güero de Catepec Algo no está funcionando aquí Virgen de Catepec Algo no está funcionando aquí ¿Dónde estudiaste en Catepec? No, no estudié en Catepec Estudié en la boca 10 Y de ahí ya paré Ah, después de la boca ya ¿En qué te especializaste la boca? Pues era de diagnóstico ambiental Diagnóstico ambiental Y nací en Catepec Algo no está funcionando bien ¿Qué es esa madre diagnóstico ambiental? Ah, mamadas de cuidar arbolitos Y esas pendejadas Ya sabes, el planeta, ¿no? Esas mamadas Esas mamadas Oye, ¿y por qué te elegiste Estudiar esas madres? Pues fue donde me tocó Fueron los aciertos que me llevaron ahí ¿O sea, tú no eliges? No ¿O sea, es lo que te toque? Sí, es lo que te tocó Hice el examen y me tocó esa pinche escuela ¿Alguien de aquí desde la boca? ¿10? Nadie Te chingues a tu madre Oye, ¿y con quién tuviste tu primer taller? De stand-up con Gus Proal Gus Proal, muy bien ¿Y después de ahí? He tomado uno de delivery con Freddy El Regio Ok Que seguramente va a estar encabronado Me va a regañar ¿Cuánto le pones, Freddy? Freddy, ¿cuánto le pones? De a tu alumno, ¿cuánto le pones? ¿Qué dice? Ni te topo Ni te topo Oye, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo stand-up? Dos años Dos años Muy bien ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido tu peor show? Se nota Que se suba al culero ¿Quién fue aparte? Oye, ¿de dónde es tu apellido Gasca? No sé, pero lo relaciono mucho con los hermanos Gasca, ¿no? Con los circos y esas madres Pero no Ah, la verga Pues sí, nomás se faltó el dinero, güey Vamos a ver si la Ya está la logia Tío ¿Correcto? ¿Estás listo? ¿Tienes miedo? No No muchos huevos Dile mi carnal bien vestido Reciban en este escenario A El Cojito Feliz Hola, ¿cómo están? Qué chido Violencia, ¿no? Bienvenido a su cumpleaños, güey Es su cumpleaños Vamos a echarle desmadre Entonces Diego, para tener el cuello percudido Hay que tener cuello Siento Siento Que sí traen las pokebolas bien azules No mames, Diego Caen más tus tetas Que tus chistes No mames, ¿quién le cortó el pelo? A Carla Camacho Le iba a hacer un chiste a Diego Gasca De que su pito es muy corto Pero no me animé Más que parecer Yolanda Saldívar Parece que te enamoraste De la mamá de Malcom Diego es como si se embarazara Rory ¿Por qué Lalo se disfrazó de frasco de miel de carretera? Diego Gasca Diego Gasca es como los productos pirata Porque arriba están los chinos Y después pura mierda Diego Gasca Alias el shampoo anticaspa Porque es head and shoulders Puro cabeza y hombros No tiene cuello Diego Gasca es como los comerciales Porque es la chingadera Que sale entre las caricaturas Diego Gasca es lo que pasa Si rasuras a Hagrid Ya muerto Así como se va ahorita Más que parecerte a Yolanda Saldívar Te pareces a la carcacha Tu mamá también dice Que yo soy guapo Atentamente Solín En que se parece Diego Gasca A Kurt Cobain En que hasta los 27 Se sacaron el contenido de su cabecita Si se arma atentamente Nicho No mames que gorda Se puso Doña Licha Pues cuantos vírgenes Trabajan con el tío Que regrese la tostadita No se les Los otakus no pueden ser jueces de boxeo Porque no saben mucho de rectos Si aquí está Diego Gasca Entonces quien está diciendo Oye ese es un insulto para mí Feliz cumpleaños No eres un gran comediante Esa fue otra mentira piadosa Pensé que Rory no podía verse más Pendejo Mejor hubiera leído la tostadita Chingan a su madre Bueno dice Kim Jong Un Que si se arma el trío ¿Quién diría que el hijo De Franco Escamilla Si daba risa? A ver si no se emputa Un saludo Chingas a tu madre Atentamente los de provincia Dice el cojo Que ya no te va a volver A desvirgar Si lo sigues contando Hijos de la verga El aplauso para Diego Gasca Señorita ¿Sí o más manchados? ¿Qué tan más? ¿Qué tan más? Cámara Cámara Venga a este escenario El Jimmy Tostadito 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 Oigan para los que no me conocen Me presento Yo soy el Jimmy Tengo 30 años Aunque me veo más chico Soy una persona con enanismo Lo que comúnmente se le conoce Como gente pequeña Talla baja Umpa-lumpa Menemí Margarito Qué bonito Tuntún Aluche O persona cambray Mis amigos me dicen Leñador de bonsai Tengo una condición Llamada acondroplasia No, no es una plaza Aquí en la condesa Es una condición Que se caracteriza Por tener brazos cortos Piernas cortas Y 20 centímetros De frente En mi familia Soy el único Con esta condición Dice mi carnal Que soy el medio hermano Además de ser comediante Soy fotógrafo Razón por la que estoy soltero Desde hace 5 años Mi exnovia Me reclamaba Que le tomaba fotos A puros culos También tomaba fotos En bodas Hasta que un padre Me confundió Con el pajecito A veces A veces se extraña A mi ex Ella también Era una persona Por lo que el sexo Era toda una experiencia Minimalista A pesar de que teníamos La misma condición Éramos personas Muy diferentes A ella le gustaba Comprar ropa cara Yo iba a las rebajas Yo tenía la autoestima Por los suelos Ella vibraba alto Ella quería visitar París Y yo países bajos Al final resultó Que no era mi media uva Tiempo después Entré a este sitio Que se usa Para encontrar pareja El kinder No, no se crean No se crean Era la aplicación Tinder Kids Ya después Me expulsaron Y tuve que entrar A la aplicación De adultos Y después De varios meses En la aplicación Encontré Lo que siempre había soñado Una chica guapa Sin hijos De un 80 de estatura Todavía me acuerdo De nuestra primera cita Recuerdo que Ella llegó primero Y cuando yo llego Ya estaba sentada Lo primero que noto Es que traía tacones Y no tengo nada En contra de los tacones El problema Es que yo uso Puro zapato bajo Me acuerdo Que llego a la mesa Me acerco a la mesa Para saludarla Ella se levanta Y no mames Me sentí en la película De Parque Jurásico Hola ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas? Me acuerdo que fuimos A cenar a un lugar De hamburguesas Y mientras estábamos cenando Me puse a pensar Güey, qué cagado Es como si estuvieran Cenando juntos En el Crustacio Cascarudo Plácton y la ballena perlita Al terminar la cita Nos fuimos caminando A nuestros respectivos vehículos Me acuerdo que ella Traía un coro en la negro Y yo un triciclo apache Estaba cagado Porque siempre que salíamos Al cine o a cenar Se le acercaban Otros vatos Queriendo que era Una mamá soltera Un güey hasta me compró Una cajita feliz El problema era cuando nos enojábamos Pinche morra Me ponían las galletas Arriba del refri El sexo El sexo era un poco complicado Cuando estábamos en la cama Entre las sábanas E intentábamos hacer La posición de cucharita Más bien parecía Como una mamá indígena Cargando a su bebé Gracias Otra razón por la que estoy soltero Es porque soy una persona Muy intolerante Se podría decir Que soy de mecha corta Pero es que no mames El otro día Fui a que me cortaban el cabello Y me preguntó la chava ¿Qué tanto te corto las patillas? Le dije No mames No estás viendo Y como era una estética masculina Pues aproveché Para el masaje de una hora La morra se la aventó En 15 minutos Otra cosa La cosa que no me gusta Es tener que ir a comprar ropa Porque en las tiendas No hay departamento Para niño gordo Por ejemplo En la ropa interior Los calcetines Tengo que comprarlos En la sección de niños Y los calzones En la sección de kilos mortales Los pantalones Tengo que mandarlos A cortar Y no mames Con todo lo que le sobra Podrá hacerme otro pantalón O una chamarra Hasta un cubrecolchones Es muy difícil Encontrar tenis Que me gusten Que me queden Y que no tengan dibujitos De Mickey Mouse Sobre todo Es un pedo Encontrar disfraces El otro día Para una hip fiesta De Halloween Llamé a una tienda De disfraces Buscándonos de Chucky Me contestó la señorita Claro que sí Sería para niño O para adulto Que verga Cómo le explico Le dije ¿Sabe qué? Mejor denme uno De la huereja Por favor Oigan y yo por último Les platico Que hace algunos años Varios colectivos De personas con enanismo Logramos que la condición Fuera considerada Como una discapacidad Lo malo es que En pleno siglo XXI Todavía hay gente Que se refiere A las personas Con discapacidad Como enfermitos Menos válidos O capacidades especiales No mames Ni que fuéramos los X-Men Si tuviera capacidades especiales Podría volar Respirar bajo el agua O entenderle A la página del SAT Pero no todo es malo Ser persona con discapacidad Tiene algunas ventajas Por ejemplo Los usuarios De silla de ruedas Pueden durar años Con los zapatos limpios Además de que nunca Nadrán de malos pasos Los ciegos No ven cuánto Llegan al recibo De la luz Bueno Aunque ni siquiera Les importa Si hay luz en su casa Todo bien con este chiste Todo bien Se lo platicó A un amigo que es ciego Y le pareció bien Y me dio su visto bueno Con el uso del cubrebocas Los sordos Por fin le encontraron Una función a sus orejas Que bueno que no escucharon A las personas con discapacidad intelectual Se les perdona cuando llegan tarde Se sabe que vienen con retraso Las personas con alguna amputación Ojo aquí Este es un dato real Lo dice la OMS Las personas con alguna amputación Sufren menos calambres Las mujeres Las mujeres Ah que dije Anáculos ¿Qué dije Anáculos? Hombre Soy enano no pendejo Y las personas con enanismo Pagamos un peso En la entrada Al zoológico Mitad de precios En el bufete Somos el consentido Del cura Y podemos Patearnos la cabeza Muchas gracias No ¡Toma menú! ¡Un fuerte aplauso para el Jimmy! ¡Cosarito! 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 ¡Pero todos! ¡Cosarito! 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 Un golpecito, güey. Una patadita, güey. Oye, mi carnal, ¿de dónde naciste? De Guadalajara, Jalisco. ¿De qué parte? ¿De qué colonia? De Zapopan. De Los Altos. Zapopan, Jalisco. Zapopan, Jalisco, chingón. ¿Aquí hay banda de Guadalajara? Chido, chido. Oye, y dices que tienes hermanos. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Cinco hermanos. Cinco hermanos. Órale, qué chingón. Soy el más chico. Hijo de la verga. Eres el más chico. ¿Cuántos hermanos más grandes tienes? ¿Hombres o mujeres? Dos hombres y tres mujeres. Dos hombres y tres mujeres. Ok. ¿Te cuidan a ti como si fueras el bebé de la casa? Algo así, sí. Ay, chingón. Oye, contaste que tenías una novia, ¿no? Ajá. Y también era cambray. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Laura. Laura. Ajá. ¿Y por qué terminaron? No, era mi madre de uva. Ah, te duele, Jimmy. Entonces, ¿consideras que Laura era tóxica? Media tóxica. Media tóxica. Oye, ¿cuál fue, digamos que la escena más curera que tuviste con Laura? Verga, no, fueron muchas ganas. ¿Ah, sí? Sí. Pero la que tú más recuerdas es de, no mames, se pasó de Lanzalaura. No te alargues tanto, la más corta. Híjole. Que se quiso salir de un hotel en vacaciones, güey. Se quiso ir del hotel en las vacaciones. Y los de seguridad, y tus tutores, ¿qué pedo? Y no se salió. Oye, pero, o sea, ¿y te dejó en el cuarto y así dijo cámara? No, pues quiso que la dejara ir, pero obviamente no la dejé ahí, se hizo su pancho y se regresó. Güey, ¿y nadie grabó esa discusión, cabrón? Una pequeña discusión. Al DIV. Bueno, se están acabando los chistes, culeros, cálmense. ¿Estamos listos, tío Robert? ¿Están listos, banda? ¿Estás listo, Jimmy? Listo. Qué chingón te fue, güey. Muchas felicidades. Tío Robert, ¿estás listo? Banda. Tío Robert, venga. ¡Mapo, favor! ¡Mapo, favor! ¡Mapo, favor! ¡Mapo, favor! Así decía su mamá de Jimmy cuando iba saliendo. ¡Mapo, favor! ¡Mapo, favor! ¡Mapo, favor! ¡Mapo, favor! ¡Mapo, favor! Ok. Ok, empecemos, empecemos. Jimmy, esto es con amor, güey. O sea, son como 100, pero con amor, güey. Tranquilos, ya nomás nos faltan 42 y medio. Las fotos que toma Jimmy están por la verga. Nunca saluden al Jimmy porque se pasa de frente. Jimmy en Caníbal se dice Snack. A Jimmy le dicen el desperdicio de pollo porque es más cabeza que patas. El Jimmy es como un corte militar porque va con patilla corta. ¡Mapo, favor! Chiste como... Chiste como... Jimmy como el último chiste de Platanito. Muy pinche bajo. Querida, ¿quién encogió al tío Robert? Es bien difícil escribir chistes con la verga parada. Atentamente, Nicho. La panza de David Gasca cobró vida. Ya la neta, ¿quién es ese Pokémon? Jimmy es como el perro intenso porque es con el culo hasta el suelo. ¿Dónde está tu mamá, niño? ¿Sabes dónde vives? Cuando Jimmy está deprimido, siente que se ahoga en un vaso de agua. ¿Dónde está tu mamá, niño? ¿En qué se parecen los boletos de pur de patos navideño a los pies de Jimmy? ¿En qué están volando? Es el Jimmy de pongámoslo a pruebita. ¡Qué cagado que te griten tostadita y si tosan! ¡No, no, 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 no. Fue un error pequeño. ¡Qué chistoso que te griten tostadito y si parezcas grano de café! Oigan, qué buen stand-up hace el dildo de Nicho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este me lo llevo. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Es lo que pasas y depilas al que monito. ¡Ja, ja, ja! Me parece el funco del gobernador de Puebla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! He hecho cacas más grandes que tú, atentamente el tío Robert. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué diferente se ve el chaparro sin barba! Jimmy es como una casa del Infonavit porque es pequeño, pero tiene sus dos metros de frente. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya se supo que el cojo también te llevó a ver Pantera Negra. ¡Ja, ja, 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 ja! Jimmy es la última parte de la matrushka del tío Robert. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, sí, ay, sí! Y los gays piensan que son minoría. ¡Ja, ja, 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 ja! Jimmy parece el alcalde de Ralph el Demoledor. ¡Ja, ja, 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 ja! Así se ve sin disfraz el osito bimbo. ¡Ja, ja, 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 ja! Jimmy es lo que me imagino cuando dicen, reduzcan a los diputados. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cada que gritan tostadito, el ano de Solín voltea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jimmy es tan enano que en lugar de tabique tiene una gravita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No se pasen de verga, güey. ¿Cómo puede caber tantos chistes en algo tan chiquito, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Al Jimmy le dicen la lumbalgia porque te da por la cintura. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No mames, no anden rasurando al e-walk. ¡Ja, ja, 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 ja! Jimmy descargó Tinder porque está buscando su otra mitad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 la maleta yo que ustedes pedía el dinero de vuelta porque nada más les dieron uno y medio comediante este perro cortito si da risa Jimmy compra su ropa en petco en petco en petco y por último Jimmy al chile ya dinos tienes lombrices o porque te está rascando la pinche cola en el piso Jimmy los está listo 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 el aplauso para Jimmy por favor Jimmy ¡Gracias! La persona que se muere esta semana Ay, el güey de la primera fila De la semana pasada ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cómo va el trío? ¿Bien? Ya está organizado Los esperamos en Pur de Patos Todos los putos miércoles De aquí al 21 de diciembre El nombre es Felipe Aguirre Nos vemos Feliz Aguirre Seguramente la semana que entra Ya no vas a ver Pur de Patos 17 Ni pedo Bandita Muchas pinches Gracias y ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! Gracias, buenas noches Los queremos mucho De verdad, gracias